Música Te di todo de ti No te verás Que el amor te alivió tus heridos Al final te dejó una pasión Si te partés a enamorar Toda la canción te va a dejar de ti ¿Por qué? Si te partés a enamorar Si te partés a enamorar Si te partés a enamorar Si te partés a la última vez Para evitar la equivocación Corazón ¿Qué sabes qué hacer? Música 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 Quizás, quizás, el colegio que ayuda a caminar En tantos, dos, dos, un día En el siguiente, llamando de estrés Cuidándote, que te vuelves En el mar Porque, en el mar En el mar Te vuelves a enamorar Eres mejor que sea la vuelta en el mar Para mí, en el mar Te vuelves a enamorar